Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca mejora oferta de chivas por Orbelín Pineda El futuro del mediocampista mexicano Orbelín Pineda es una incógnita, luego de que el Celta de Vigo lo pusiera transferible en este mercado veraniego tan solo 6 meses después de ficharlo como agente libre, por lo que las chivas rayadas de Guadalajara y los Diablos Rojos de Toluca han fijado su mirada en el para repatriarlo a la Liga MX. Aunque el rebaño es sagrado, coqueteo, con él en redes sociales, la realidad es que no tienen nada cerrado por el momento, y el cuadro mexiquense ha aprovechado esta situación para poner una jugosa oferta sobre la mesa que supera la de los rojiblancos. Según información de Fox Sports, los Diablos Rojos de Toluca ya ofertaron al Celta de Vigo 5 millones de euros por los servicios de Orbelín, un poco menos de los 7 millones en los que el cuadro de la Liga Española lo tienen tasado. Los reportes extraoficiales indican que chivas podría ofrecerle hasta 3 millones de dólares anuales de salario, cantidad que se queda corta respecto a lo que Toluca tenía presupuestado para traer a Edinson Kovani, quien podría ganar 5 millones al año con los Escarlatas, operación que se sabe está muy lejos de concretarse, mismo caso de Lac de Jong, a quien le ofrecían arriba de 2 millones anuales. La realidad es que Orbelín tiene claras sus prioridades, la primera es tener más minutos de juego y la segunda es permanecer en Europa, aunque las ofertas del viejo continente no llenan las aspiraciones del Celta de Vigo. Por otro lado, han dejado ir a varios futbolistas que ya no entraban en sus planes. Uno de los jugadores que salió del equipo Escarlata, aunque pocos se enteraron, fue el mediocampista Iván Acero, quien fue anunciado como nuevo jugador del Tepatitlán de la Liga de Expansión. Desde que Acero debutó con los Diablos, se le veían grandes cualidades, pero jamás pudo hacerse de un puesto titular y ahora terminó saliendo por la puerta de atrás. El club deportivo Toluca ha ido anunciando las bajas de todos sus jugadores, pero lo curioso es que la de Iván ni la mencionaron, hasta que el jugador anunció su salida y Tepatitlán su llegada, fue como nos enteramos de este dato. Por último, los Diablos Rojos están muy cerca de confirmar a Carlos González como su octavo refuerzo, y con su llegada se terminarían los fichajes de Toluca para la siguiente temporada. Con Charlie, serían cinco los refuerzos del equipo rojo que no son formados en México, y es por eso que tienen que dar salida a la misma cantidad de futbolistas. Los indicados serían, el colombiano Oscar Banegas y el español Ian González, pues están entrenando por separado de todo el plantel, pero aún no oficializan su salida hasta que estén en otro club, lo malo es que ningún equipo está interesado en sus servicios.